Soy un enano, soy una lata de tomate, pero eso no me quita los sueños Pero lo importante es que soy una buena lata de tomate Como polano observal dice good tomato, eso significa que Shizama es hermoso ¿Eh? Y le vi luego a todos estos años de YouTube que Shizama ahorró muchísima plata Y se puló con plan esta hermosa mansión Que hoy vamos a estar haciendo un house tune Observe, miren la casa Wifi, ¿Quién te conoce, papá? Necesito un enano Para tener una mansión, ¿eh? ¿Eh? ¿Que si usted no puede hacer algo solo, eh? Solo que es una lata de tomate Pero puede hacerlo solo si la necesite un enano Así que, tomatela, culialo, tomatela ¿Eh? ¿No? ¿No? Bueno, sigamos, sigamos, para el otro lado, cámara Para el otro lado Bueno, como podemos observar, detrás de mí hay una hermosa pileta Y esa pileta está limpia Porque me estoy delicando a las olimpialas Quiero prepararme muy bien Como verán, es una pileta olímpica ¿Eh? Acá mío Es enorme Literalmente enorme Va para mí, ¿no? Porque soy una lata de lana Pero vamos a probar un poco De esta hermosa agua limpia Sígueme el cámara ¿Eh? ¿Seguís? Ok Bueno, ahora me voy a estirar Vení, enfocame en el otro lado, capo Porque se me ve la panza Se me va a caer Ahí se me ve el hoyo de tomate Ahí, ese es mi ángulo, ¿o? Vamos, eh Estoy en el lano Estoy en el lano Estoy en el lano Es el monstruo Es el lano Pero lo más importante es que está ¡Ay! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ay! ¿Quién te dio permiso? Es mi casa Es mi casa Ahí, te lo permiso Bueno, seguimos, cámara Estamos todos bien acá, ¿eh? Seguime Lali Séntelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Hola, sale lale Ey Ey Ey, acá abajo Cámara Cámara Acá, acá, acá Acuérdate Acuérdate que es un chiquitito Vení Esta es mi casa ¡Tadán! Va mi casa, ¿no? Mi cocina Mi cocina Acá yo hago todas las comidas Valalelán Como yo ya soy comida No necesito comer Me autocombo Pero lo más importante Está todo lo hecho Para mí Valalelán No para mí Yo no tenía No tenía previsto Que saliera mal la operación Así que yo llego A ningún tipo de estante Como velán Ni siquiera tomando canela No, 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 no No llego, no Eh, aparte No podría comer Ningún tipo de tomate Porque eso sería Canibalismo Así que No está bueno No, no, no No está bueno Pero lo importante Es que tengo cocina Porque toda la casa Lleva una Cocina Lo bueno es de esta cocina Que cuando yo tengo una esposa Ella va a tener tiempo Donde pasar Eh, acá en la casa Tuki, Tuki cocina Eh, cocina Esposa Eh, no le tiene que estar No le corresponde ¿No? Bueno Sigamos, sigamos Sigamos Tuki Eh Ah, qué lindo Qué lindo Tener un sillón para mí Y otro para mis amigos Lamentablemente Kenshizama no tiene amigos Que él, bueno Los compró porque creyó Que iba a tener amigos Pero nunca tuvo amigos Pero lo más importante No son los amigos Es la plata, chicos ¿Quién necesita amigos Cuando tiene plata Para comprarse sillones de más Y por él Y por él saltar El sillón a sillón Eh Bueno Bueno Kenshizama se cansó Bueno En esta habitación Les voy a presentar La habitación De los fetiches Bueno En realidad son mis fetiches Como lo que tiene Christian Clay Bueno Pero acá yo me puedo Transformar En el fetiche Favorito De Kenshizama Bueno ¿Qué tal? Hola ¿Eh? Este es mi fetiche Oni-chan 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 Mi lado Shen-pai Shen-pai Ay cámara Cámara de mí La vení Oni-chan Pelolo ¿Qué me haces? Ey Pelventilo Pelventilo Bueno Esta es una conversación Que todos los labios No están listos ¿Eh? Así que me voy a volver A la latita Volví a la normal En la chico Sigo siendo mismo De siempre Palá 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 Vamos A subir la liva ¿El es? Seguime Seguime ¿Lo entendiste? A subir la liva ¿Cómo vas a subir Abajo? Lolo Bueno Esta es la oficina Que por lo general En la oficina Se usa para trabajar Pero como KG no trabaja Y es youtuber Y es multimillonario ¿Para qué necesitas trabajar? Solamente tenía un espacio Para meter una silla Y un espistorio Pero no trabajo Porque soy youtuber Y le hago videos ¿Eh? ¿Cómo te quelás? Te busca abierta Vamos A mi habitación Señor Bueno Bienvenidos Al baño Que tengo en mi habitación Lamentablemente No puedo usar Lolo Pero porque no tengo No tengo palato De plautol Como me la soy una lata ¿Cómo pretenden Que yo haga mis necesidades Pero no tengo en la helicolación Si les gusta Bueno Que les guste Acá tengo también Para lavarme las manos Pero no llego Me parece que es algo inútil ¿Eh? 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 Claramente no llego Pero más que nada Este hoy está Para los cimitalos Si tuviera alguno No tengo ninguno Pero para algo va a servir Para algo va a servir Yo espero que para algo Silvan Bienvenidos A mi hermosa habitación Como me la han Tengo una hermosa cama Gigante Alta vista tengo Pero veo más los sillones Que la vista Que hay en el fondo Vea mi cama La idea es que yo Estoy acompañada de mujeres O le me querí la esposa Pero lamentablemente No tengo a nadie Que me acompañe No es que no entre Sino que Hasta en una almohada Podría lo olviden Miren lo que me ocupa Pero lo más divertido Lo más divertido Las camas Filmame, filmame, filmame Toma el nivel de esta cama Me está filmando Es esto, eh No puedo saltar Pero Agua Cama es toda la palamini Bueno, sigamos con la Con el house tool Porque tengo muchas cosas Para mostrar Tengo mucha plata Vení, vení, vení Y bueno Más sillones como velar Para los amigos de Keji Pero Keji Zamas No tiene amigos No tengo amigos Y como ustedes saben Aquí están los sillones, ¿no? Para saltar Eso no me los pelaba Pero Keji nunca pide la emoción Le caí No me importa nada La vieja Voy a hacer unos largos Y si A lo vuelvo A lo vuelvo A lo vuelvo No se preocupe por mí Que si Samo está bien He volvido He volvido, chicos Disculpen los problemas Que tuve, pero siempre la tele Les vamos a seguir mostrando Mi casa Síganme Bueno Estamos en la siguiente habitación No hay nada Pero saben para qué está Todo tiene un propósito En esta vila Esta habitación Sirve para gritar Para gritar Pero es para gritar Ah, ah, ah Uh, uh, uh Ah Era para les quitarse Con lo Keji Zamas Está enojado Viene a esta habitación Y se les carga Como corresponde Bueno En esta telaza Kinshasa Vine a tomar sol Porque todo lo que se siente Toma un poquito de sol Pero yo no puedo tomar mucho Nomás de 5 minutos Porque me hago tuco ¿Entienden? Me hago tuco Y si me hago tuco Me van a comer Y yo no quiero que me coma Me van a pasar el pancito Y no quiero que me pasen el pancito Por la salsita Pero vengo a tomar sol Salsito, bueno Eh, cámara ¿Me pasas este por la espalda? Eh Despacito Que tengo la espalda sensible Ey Estás muy cerca Bueno gente Esta es la habitación Más especial De toda mi casa Así que síganme Bienvenilos A mi bala En este espacio Keji Zamas Lo le licó Para sus amigos Pero lamentablemente No tiene ningún amigo Ey, ey Deja eso ahí Deja eso ahí Para los invitarlos Para los invitarlos Bueno La coñ**a de tu madre Dejamelo a mí ¿Querés un trago? Pelímelo Hijo de p***o No me lo saques en la mano No me quito ir grabando ¿Querés que te leo uno? No te lo hay una m***a en la ola Este lugar Keji Zamas hace fiesta Fiesta Pero no tengo amigo No tengo a nadie que invitar Pero bueno Estoy triste Pero siempre feliz Con las peladas Hacele que un amigo venga Siempre con una sonrisa En la cal La sonrisa En la depresión Acá por ahora Vamos a ver un piano Que yo complejo Todos mis dineros Que me dan a YouTube Estaba esperando Que venga Beethoven A tocar la quinta sinfonía Pero bueno Pero Beethoven Está muerto Caducó Así que Estamos acá esperando Que alguien venga a tocar Porque yo no pienso aprender No sé Y tampoco llego No llego No llego en mi lado Eh 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 Lo vuelo De que suena el ate del tomate Yo no me vuelo Tengo fecha de vencimiento Y lo tengo en la espalda Así que no sé Cuando me voy a morir Así que tengo No olvides contarlos amigos Si me quedo quieto No me ven Oso Bueno en esta habitación Tengo la habitación especial Lo de Kenjizama Se siente Kenjizama Bienvenilos Acá no hay nada, es una habitación vacía Pero como lo dije, es una habitación donde yo me siento especial y tranquilo Que es una habitación para llorar, cuando quien se llama está triste Como ahora, quien se llama llola Pero siempre tiene una sonliza en la cara ¿Eh? Como lo que ven ahora, ¿la ven? Pero siempre sonriendo Salí, salí Tómatela, te dije, tómatela Tómatela, ¿entendés o no entendés? Eso, andate Tomate Tomatela, tomate Tomatela ¡Andate! Bueno, hola, ya me siento mejor Bueno, última habitación La hermosa habitación Que todos los están esperando ¿Eh? ¿Qué te parece esta habitación? ¿Qué? ¿Eh? Decime algo, decime algo Te alimento, decime algo, ¿te gusta? ¿Eh? Estas son las telmas de Kenji Sama Tu, 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 tu Acá es donde vengo yo Como lo estoy esclasalo, cansalo Necesito tomarme mi tiempo Lescansal Tomate mi tiempo Ale Tomate tu tiempo ¿Eh? ¿Entendés? ¿Entendés? Tomate, tomate mi tiempo Ale En estas telmas que en Shizama No puede estar más de 5 minutos Porque se hace tuco Y lamentablemente ustedes no quieren que yo me haga tuco Porque si no, me muelo Y no quiero eso, por eso estoy al igual de la piel Y hago pal cul Pal cul, el piso es lava Vení a jugar Juega conmigo, piso lava Acá como podemos observar Tengo una pelota de fútbol, para jugar con amigos Pero hoy no vinieron Me dijeron que no ponían Así que voy a jugar solo Bienvenidos a la sala de huéspedes Bienvenidos a la sala de huéspedes Bueno, en esta habitación verán Camas extras Que yo los uso para los invitarlos Que estoy esperando tener algún invitarlo Para estrenar la habitación y las camas Pero no tengo amigos Los amigos y la salud hoy vienen Pero lo que siempre queda es la plata Bueno, acá a mis espaldas podrán observar que hay una isla Cuando Shizama se siente solo Se va a esa isla Para sentirse todavía Más solo Más solo ¿Entendés? Más solo Porque el mes justo está solo Escuchame cámara ¿Te querés generar el dormido de la noche? ¿Eh? ¿No? ¿No ponés? ¿Querés hacer tu llamada? ¿Vas tan divertido? Vamos a jugar las Yu-Gi-Oh Las caltitas ¿Eh? ¿No? ¿No? Bueno Está bien Yo sé que no ponés Está todo lo bien No te preocupes por mí Yo estoy bien Tengo plata Gracias por preguntar No como vos Pobre de mierda Antes de ir a la isla Le voy a mostrar mi canchita de fútbol 1 Porque es para la 1 Porque estoy solo Siguime Clack ¡Yupi! Voy a jugar al fútbol solo ¡Bienvenido! A mi canchita de fútbol 1 Para la... Bueno, vamos a atranar la cancha Te voy a deleitar un poco De lo que sé jugar Solo ¿No? ¡Gol! ¡Uy, pala, no! ¡Gol! ¡Uy, pala! Pero pala ¡Pala, pala! ¡Lejame seguir jugando! Ahí va, eh Saco yo, saco yo Vamos Uno a celo Bueno, ahora nos vamos para la isla ¿Volemos irnos en avión? ¿O tenemos un tibulón para ir? Vos, cámara de mierda Te vas a ir en tibulón Yo me voy en avión Porque tengo plata Y vos sos un pobre Adiós Son aviones de oligami Chau, p*** Nos vemos ¡Fío! ¡Pala, que no llego! ¡Ey! ¡Me agundo! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡No llego! Ahí llego, ahí llego ¡No, me uní! Bueno, estoy ¡Naaaaa! Estoy ganando ¿Sabían que este avión es submarino? Miraron al trolo que viene lejos Porque pobre siempre ¡Ja, ja! ¡Ja, puto! ¡Viní, dale! ¡Ya, es la pido, dale! ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Espero que les haya gustado este house tour Hasta acá llegamos Vamos a estar haciendo este contenido todas las semanas Espero que lo apoyen Las aventuras de Kenji-sama Talsa de tomate O Kenji-sama tomate Pero bueno, espero que les haya gustado lo en serio Espero que lo apoyen Y espero que apoyen también a Xi'anpa-san Que se llama Shin-Xi'an En la descripción tienen todos los links con su música Escúchenlos, están buenas el dos Y esta nueva etapa Espero que nos acompañe como nos acompañan los antes Así que con esto me les pido ¡Sayonala, tomolachis! ¿Estás seguro que no querés venir Que lante a los mil? ¿No? Bueno ¡Me vuelvo nadando porque se me lompeó el avión! ¡Dale los putos! ¡Sayonala! ¡Apaga el celular! ¡Apaga el celular! ¡Ay! ¡Sino! ¡Kete ya me! ¡Kete ya me! ¡Kete ya me! ¡Apaga el celular! ¡Apaga el celular! ¡Apaga el celular!